llegó la gloria del sabor hoy les voy a enseñar a preparar un alimento que suena como muy difícil y muy complicado pero van a ver lo sencillo que es y es delicioso les voy a enseñar a hacer chorizos bueno compran carne esto es carne de cerdo ojalá que sea lomo cabeza de lomo no sé cómo les llamarán en las regiones donde ustedes están pero no pierna porque la pierna les queda durito el chorizo entonces más bien esto así mire lo parten a 100 cubitos de este tamaño cubitos de este tamaño a todos son carnitas para que esto le dé un poquito de sabor le agregamos un poquito de tocino pero poquito sea por una libra de perdón por un kilo de carne le vamos a agregar media libra de tocino por un kilo media libra de tocino bueno esto necesita muy pocas muy pocos ingredientes le vamos a agregar la sal le vamos a agregar cominos y le vamos a agregar cebolla de rama o cebolla junca como la llamo estos son los únicos ingredientes que lleva a bueno perdón y lleva este ingrediente que se llama achote es muy conocido así achotes bien en pepitas o bien en polvito si bien en pepitas ustedes lo ponen a cocinar en unas unos 10 20 minutos más o menos 20 minutos hasta que les largue así el colorcito luego lo pasan por un colador y les queda así este es en polvo ya bueno entonces primero así con la mano bien limpia con las manos lo van a mezclar todo que mis que se integren todos los sabores ahí la cebolla los cominos la sal así masaje adicto este ingrediente esto les queda muy delicioso quedan unos chorizos súper ricos yo sé que les va a gustar son fáciles de prepararse suena como muy complicado chorizos no como así pero no son ricos y van a comer chorizos sanitos hechos en casa bien artesanales yo sé que les va a agradar muchísimo bueno cuando ya lo hayan mezclado bien le van a agregar lentamente le van agregando el el agua con el achote si no consiguen el achote le pueden echar color no hay ningún problema le echan color del que ustedes utilicen normalmente en la cocina que le van agregando el el achote hasta que del punto que es por ejemplo acá ya no podemos él va cogiendo el colorcito aquí va cogiendo el color que es después de que ya lo hacemos así mía ustedes consiguen un embudito un embudo artesanal un embudo colocan la tripita y estas tripas las venden en las carnicerías y ya empiezan a rellenarlos meten por acá y mire cómo van quedando listo hacemos una tripas y larga y ya luego los van amarrando si quieren los amarran así yo la amarré con una caulla para que ustedes vean bien cómo quedan con una caudita es que los pueden soltar les quitan la caudita al otro día ellos secan muy fácil o sea los pueden a secar que no les dé el sol ni les dé el sereno únicamente les debe dar la brisa el viento únicamente el vientecito entonces ya los ponen así de un día para otro o sea los pueden hacer un día al mediodía en la tarde y al otro día al mediodía ya está como quien dice 24 horas mejor dicho secando ya si los quieren dejar curar más los dejan curar más bueno y acá ya tenemos nuestros chorizos después de un secado de dos días miren cómo los pueden presentar espectacular nos quedó una delicia espero que los preparen que los hagan a ver y me comenten cómo les pareció es como les guste con el platanito con el patacón los tomáticos o así con arepa bien paisas espero que me digan cómo les pareció y si les gustó me gusta bueno hasta una próxima receta